Bueno familia, acabamos de llegar al aeropuerto Una decisión muy difícil que... Hey, ¿qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo y gente, en el día de hoy estamos un poco tristes porque es día 13 de enero y Sammy se tiene que regresar a México de hecho ahí están sus maletas, mi madre nos está aquí esperando en la placita para llevarnos ya al tren y nada, ¿cómo has estado este tiempo aquí? ¿Cómo te lo has pasado? De maravilla, yo por mí no me regreso ¿Sí? ¿No te regresas? Sí, la verdad he estado muy a gusto muy contenta aquí, a pesar de que el pueblo es muy pequeño, está súper tranquilo de día, de tarde, de noche, de madrugada me encanta y también yo creo que con coche puedes ir a ciertos lugares y disfrutar de muchísimas cosas pero pues bueno, toca regresarme y ni modo. Ya, ya, ya nos veremos pronto no te preocupes y ahora pues nada se va a despidir de mi madre cuando ya la llevamos al tren porque ya mi madre ya no la vamos a ver bueno, tú no la vas a ver y ya luego yo me despido contigo al aeropuerto te voy a acompañar y vamos a ir grabando todo lo que es el trayecto, ¿vale? Sí, sí Ahora nos vemos Ya estamos aquí en la estación de Marsa Falcet de hecho ya se está escuchando ya el tren este es el que tenemos que agarrar hacia Barcelona, estación de Sants Bueno familia, pues ya estamos aquí en el tren nos estamos dirigiendo a Barcelona Sants tenemos dos horas de trayecto en este primer tren luego no sé si tendremos que agarrar un taxi o transporte público, ¿no? hasta el aeropuerto del Prat en Barcelona Me gustaría comentar algo, familia estos últimos días sí que es verdad que no me habrán visto muy como afectado pero ayer sí que noté que nos pusimos a jugar al 1 que era ya por la noche y ella me dijo pues no quiero dormir hoy pero estábamos muy cansados ya que nos fuimos a las 4 de la mañana pues ayer sí que noté al estar viéndola al estar, bueno al saber que se iba al día siguiente pues como ya una nostalgia adentro como si ya no estuviera aquí, ¿sabes? y ayer sí que empecé a notar este sentimiento de ya empezar a echarla de menos porque, no sé últimamente yo me centraba más en disfrutar los días que nos quedaban juntos que no en pensar que se iba y en pensar de estar mal y triste en los últimos días, ¿no? yo quería que ella estuviera cómoda aquí que estuviera, que se sintiera bien básicamente era mi objetivo y nada, pero ayer sí que empecé ya a sentir el ¡guau! es que la voy a extrañar el, no sé, tío el sentirle al que esté a mi lado bueno, familia hará cosa de casi una hora no, de hecho una hora que hemos llegado aquí ya a Barcelona a Estación de Sanz ahí tenéis y nada, hemos estado pues haciendo unas cosillas que Sammy le han encargado varias cosas desde México una amiga le quería también traer algún detalle para su tía, para sus abuelitos y les ha comprado champán ¿no? una botella de champán para cada uno que aquí está más barato en México es más caro porque imagino que viene de fuera la importación exacto y también unas chuches de aquí de España que quería probar una amiga suya y le he dicho oye, pues mira 200 pesos de chuches y yo le he dicho hostia, eso es mucho aquí en España igualmente, ¿eh? están baratas o sea, cada uno te sale como a si fuera un peso dos pesos un peso, dos pesos cada gominola y no sé está bastante barato y nada ahora vamos a agarrar un taxi porque se ve que en transporte público es algo complicado llegar al aeropuerto lo intentamos pero no queremos como arriesgarnos y que lleguemos a un lado que no sea y que sea más tardado entonces desde aquí vamos a agarrar el taxi para que sea mejor porque aparte primero Mark buscó en Google Maps que era la tienda de chucherías que estábamos buscando y luego que no era y luego también teníamos que pasar al banco y tampoco entonces se nos hizo también un poco tarde Google Maps va un poco mal a veces o no pone las ubicaciones bien pero bueno estamos ya solo a tres horas y media de su vuelo ahora ya vamos a agarrar el taxi que se paran ahí o sea vienen a buscar a la gente por aquí por esta calle y nada ahora nos vemos al aeropuerto bueno familia acabamos de llegar al aeropuerto no sabía ni cómo empezar a grabar y no sé estamos un poco mal estamos un poco tristes porque se basa a mí me hubiera encantado ir con ella a México pero yo creo que esto es lo mejor y nos va a venir bien yo creo que también también estamos bastante mal porque nos hemos acostumbrado mucho a estar juntos 24 horas al día ¿sabes? y ahora pensar que se va dos meses que realmente dos o tres meses no sabemos el tiempo pero o sea el tiempo que yo tardé en ir a México o ella volver a España pero ese es la cosa o sea es como mucho tiempo pero a la vez piensas y es poco ¿no? pero estamos mal por eso porque a mí me hubiera encantado ir con ella pero por las situaciones que han pasado por cómo básicamente por dinero ¿no? o sea todo ha sido por dinero si fuera por el dinero pues o sea si no fuera por dinero pues yo ya estaría agarrando el vuelo con ella y nada pues estos vuelos hay que agarrarlos ya lo sabéis con tres horas de antelación hemos llegado nada diez minutos tarde en lo que hemos estado aquí fuera y tal como medio despidiéndonos no sé yo creo que no hay palabras para esto nos hubiera gustado que fuera diferente porque pues teníamos en mente otros planes pero bueno las cosas se han dado así aunque sabemos que es lo mejor y que es para el bien de los dos de la relación de nuestro futuro pues hay que hacer este sacrificio aunque no nos guste es una decisión muy difícil que pues si ya fue difícil tomar la decisión yo creo que ahora ver pues que ya estamos a nada de separarnos pues es todavía más difícil o sea yo se lo dije a ella de hecho lo he comentado antes en el vídeo o sea días antes no estaba así de mal pero cuando llega realmente el momento de que ya no la vas a ver durante un tiempo pues sí que sí que te llega como más el sentimiento ¿no? y ahí ya ya lo expresas más yo no soy una persona de estar cada día como mal ¿no? si pienso oye pues el 13 Sammy se va a ir sino soy más de esperarme al momento disfrutar de los días que nos quedan juntos no pensar tanto en lo malo sino también un poco en lo bueno y el motivo por el cual hacemos esto ¿no? y hemos tomado esta decisión desde que estamos juntos bueno de hecho mira esta pulsera se la regalé yo al volver de Toluca que fue la primera semana a la semana de conocernos y aún la lleva puesta y se la va a llevar a México y cuando la vuelva a ver la va a tener también estoy muy contento la verdad de nuestra relación yo sé que que los dos somos muy buenas personas que vamos a salir adelante y que no pues que lo que nos propongamos ¿no? lo vamos a conseguir que eso es lo importante y aunque sea con esfuerzo y sacrificio ¿no? eh no sé yo la voy a echar muchísimo de menos a mi niña y nada familia vamos a entrar vamos a ver eh que vuelo le toca donde tiene que que entrar no hacer el check-in y ahora nos vemos bueno familia acabamos de hacer el check-in y menos mal que nos hemos dado cuenta a último momento ¿no? de que estábamos en una hilera eh mal colocada o sea estábamos creo que los bolos nacionales de la misma compañía pero claro a mí me había extrañado porque yo la vez que viajé a México me fui hasta el fondo ¿no? hasta el final del todo y bueno menos mal que porque si no hubiéramos hecho una cola preguntamos y bueno ya nos dijeron que era del otro lado y ahí había casi la misma gente pero imagínense que hubiéramos hecho cola en la otra y luego aquí pues se nos hubiera hecho un poco tarde pero ahora tenemos como una hora una hora para estar un poquito juntos sí sí eh porque el vuelo es nacional tiene que embarcar a las 8.35 y su vuelo es a las 9.05 tiene media hora así como de embarque y nada ahora quiero ir al baño quiero ir al baño saldremos afuera estaremos un ratito juntos el poco tiempo que nos queda ¿no? y mirad que camiseta llevo que eso no lo he dicho pero quería llevar a México en el sentimiento llevo la camiseta de la selección mexicana eh para que veáis me pongo ahí todo en el papel y nada familia ahora mismo pues estamos un poco mejor ya hemos llorado lo que teníamos que llorar seguramente antes de irnos pues nos tocará otro momento así otro momento así seguro pero bueno hay que pensar en que en positivo ¿no? que nos vamos a ver dentro de poco y nada familia os vamos explicando bueno familia ahora sí que sí toca el momento de despedirse ya tenemos la puerta de embarque aquí enfrente ya son como las 8 tiene el embarcamiento en 35 minutos y su vuelo sale en una hora así que nada amor simplemente decirte que bueno ya lo sabes te voy a echar de menos actitud positiva como hemos hablado ahora ¿vale? y la gente bueno esperamos sobre todo recibir a la gente o sea el apoyo de la gente tenéis también el canal de Sammy que va a subir su despedida ahí que no lo había comentado en el vídeo tendréis su canal en la descripción para quien no sepa pues se ha abierto un canal personal ¿no? para explicar sus experiencias aquí en España para grabar varios vídeos en México y pues se ha animado también a grabar contenido digamos ¿no? aquí nos despedimos ella pues también se va a grabar ahora en el vuelo al llegar a México y nada me avisas cuando llegues a Madrid tiene que ir a Madrid y luego a Ciudad de México ¿vale cariño? y nada un beso para la gente para la familia y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!